Antes de contarles lo que dicen los camioneros, lo mostrábamos en las imágenes, hay tres rutas de tres muertes distintas en ese cruce, o sea, que evidentemente es un cruce peligroso. Segundo, no tiene luces, ninguna de las dos rutas a esa altura tiene luces. Y tercero, la ruta 308, que el intendente había dicho que estaba bien señalizada, no tiene un solo cartel. O sea, los últimos dos kilómetros que hicimos no tiene un solo cartel. Que diga que viene un cruce, que diga que hay un badén, que diga que se termina la ruta 308, pues se termina en la 157, o sea que no tiene un solo cartel, no tiene luces. Si, como dijo el familiar, sobre el puente que cruza el río, que está a 500 metros, se extiende ese banco de niebla, es un combo fatal realmente. Para la persona que no sabe que ahí termina la ruta, le va a pasar lo que le pasó a este chofer que pasa derecho en la curva y termina volcado. Sí, lo que vos decías de los camioneros, muchos camioneros decían que la niebla no era tan grande como para no ver el final de la ruta y que era muy probable que se hubiera quedado dormido. Así que el testimonio del chofer también va a ser muy importante.